La colaboración de diferentes programas de salud sexual reproductiva, de redes que nos han ayudado. Una jornada donde hicimos diferentes actividades, toma de papa Nicolau sin turnos, controles odontológicos, controles de nutrición, también de hábitos saludables, controles de TA, depresión arterial y de MOG-Glucotés, para diagnosticar diabetes inclusive, y controles de salud en general. Así que bueno, estamos realizando estas jornadas, brindándonos a toda la comunidad y a los vecinos. ¿Y cuál ha sido el resultado, el balance que ustedes tienen de esta actividad concretada hoy? Bueno, la verdad que estamos muy contentas, ha salido muy bien. Estas jornadas se programaron hace poquito, así que la verdad que estamos muy contentas. Se han realizado 16 papa Nicolau, se han colocado dispositivos intradérmicos, que son de planificación familiar. Se han hecho diferentes controles de nutrición también. Controles ginecológicos, controles también desde los programas como ProSane, que es de sanidad escolar, se han hecho controles escolares y odontológicos. Así que inclusive hemos trabajado conjuntamente con la comisión vecinal, donde hemos hecho hasta cortes de cabello. ¿La mujer se preocupa por su salud o cuesta? No, se preocupa muchísimo. La verdad que sí, que es el integrante de la familia que más se preocupa. Además es la que trae a todos los chicos a la consulta y es la que se encarga de la salud de todos los integrantes, del marido, su pareja y todos los chicos. ¿Los controles cada cuántos son necesarios? Depende, los controles ginecológicos, por lo menos mínimamente un control anual, donde se realiza papa Nicolau, una mamografía, dependiendo de la edad de la persona, y algún otro control ginecológico que sea necesario, ya sea después del embarazo, o durante el embarazo, también la lactancia, lo que es la parte de puericultura. Pero más que nada son esos los controles. ¿Y es importante que la mujer sepa que en el centro de salud cuenta con este tipo de atenciones? Sí, nosotros tenemos ginecólogos que vienen los días viernes acá, se realizan controles de embarazo, la consulta ginecológica normal, y también colocación de dispositivos intradérmicos, los DIU también, intraguterinos, la dispensación de comprimidos orales, anticonceptivos orales, e inyectables orales también, que es la planificación familiar tan importante.